A más de un año detenido por un caso de asesinato a un hincha de Wilsterman, Rurik Riber Covarrubias García, logró liberarse de las acusaciones. La Defensoría del Pueblo hizo seguimiento al caso, toda vez que la justicia no habría obrado de buena manera. Se ha gestionado la libertad de una persona que fue injustamente imputada de la comisión de un delito de asesinato. Fruto de las gestiones defensoriales efectuadas, se ha tramitado que exista un sobreseguimiento definitivo en favor del señor Rurik, Covarrubias, y en función de eso se ha dispuesto la libertad y restricta en favor de quien ha sido afectado por un acto de injusticia. La víctima de injusticia lamentó que siendo él quien alertó y el principal testigo del hecho, lo hayan sentenciado sin presunción de inocencia. Yo he estado detenido un año y tres meses, injustamente, en la cárcel. Me han acusado de esta situación del que ha fallecido el Gurka. Soy la persona que sabe todo cómo ha muerto esta persona. He visto todo desde un principio hasta el final, porque a esta persona yo la he ayudado. ¿Cómo le he ayudado? Primeramente llamando a 110. A mí injustamente me han metido a la cárcel. Han denigrado para empezar mi apellido. Yo soy de una familia humilde. Soy de Tiraque. Tengo a mi hermano que es mayor del ejército. Tengo a mi hermana que es teniente del ejército. Yo no soy ningún delincuente. Añadió que se querellará contra quienes lo acusaron, además de denunciar que pretendieron cobrarle para conseguir el sobreseguimiento. Voy a buscar que hagan justicia con mi persona. Sí, voy a las personas que me han imputado, como corresponde. Voy a hacer la denuncia. El culpable de toda esta situación ha sido el sargento Siles, que a mi persona y a toda mi familia ha pedido 5 mil dólares para que me solucione y me dé sobreseguido. Pero, ¿por qué yo tendría que pagar 5 mil dólares? ¿Por qué si yo no he matado a esa persona? Desde la Defensoría del Pueblo se lamenta el proceder de los actores de justicia. A la fecha son siete los casos atendidos por esta instancia. De momento continuamos con siete casos, de los cuales ya cinco se han tenido en libertad. El señor Rurek está gozando de libertad irrestricta desde el día de ayer. Y en función de eso vamos a seguir efectuando valoraciones de procesos, valoraciones de procedimientos y lecturando los informes de cómo están obrando las autoridades judiciales y fiscales en muchos casos.